Como Scouts, pienso que estamos en nuestro deber de echar una mano a estas personas, a estas familias que han dejado atrás una vida y tienen que volver a empezar de cero. Hasta el momento, desde las de Scouts de España y desde el equipo de participación social, hemos elaborado un protocolo de acciones a seguir a la hora de recibir refugiados en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir aportando ideas y esto es algo que debemos hacer entre todos. Lo bueno de participar en estas actividades es que sabemos lo que se está haciendo en otras partes de Europa y podemos tener una idea para empezar a prepararnos. Los refugiados son personas que necesitan información, necesitan un espacio, necesitan personas que les ayuden a vivir dentro de una sociedad de una forma normalizada y sobre todo necesitan hacer actividades para poder olvidar del infierno de donde vienen. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Nosotros podemos ofrecerles juegos, canciones, actividades los fines de semana, pero también como organización estamos capacitados para organizar recogida de alimentos, recogida de ropa, mantas, artículos de higiene y además estamos capacitados y de hecho ya lo hemos hecho, diferentes colaboraciones con organismos como Cruz Roja o Caritas para poder hacer algo un poquito más amplio. Ahora solo toca ponernos a trabajar, prepararnos y esperar a que estas personas lleguen y poderles echar una mano. Yo tengo nada que decir, os animo a participar, a enviar ideas, a seguir haciendo el expulsivo de calidad que hacemos y sobre todo a reflexionar con la frase que me encanta que dice, piensa globalmente y actúa localmente. Si nosotros conocemos lo que está pasando en el mundo y reflexionamos sobre cómo poder ayudar a estas personas y lo aplicamos en nuestro grupo scout, si todos los grupos scout de nuestro territorio nacional se ponen manos a la obra, estoy seguro que podremos sacar esta crisis adelante y ayudar a las personas. Un saludo.